Queridos amigos, hace muy poquitos días estuvimos con la diva de la banda allá en la ciudad de Hollywood, California Donde ella estuvo presentando su nueva temporada de I Love Jenny Segunda serie televisiva por la cadena Moon 2 ¿Qué te parece mi querido chaparrito? Ah, me parece muy bien que ya nos tengas una nueva producción Exacto, y televisiva No, y aparte de todo esto aparece en radio también, creo que los días miércoles, una cosa así, una edición semanal De la banda de I Love Jenny, revela que en este momento ella puede hacer absolutamente lo que se le pegue su regalada gana Nos hizo declaraciones exclusivas que aquí están solamente para los reyes de la fiesta Vamos a escuchar Pues en esta temporada pueden esperar las cosas normales que suceden en mi vida, a mí y a mis hijos Son las cosas que han sido parte de la audiencia, que a la gente de la audiencia le ha gustado Entonces va a haber más de eso Claro que eso siempre incluye felicidad, drama, inesperado y un poquito de todo El estar, traer las cámaras detrás de ti pues es difícil y trabajar en lo que es el reality show y la producción y todo es bastante difícil Pero por lo menos lo puedo hacer con mis hijos y eso es no solamente enseñarle a ellos lo que es trabajar Sino que también poder compartir juntos en un proyecto Les gusta, les gusta, claro les pagan, imagínate, claro que les gusta Y ya esta vez es más fácil, el primer año como que batallamos para cooperar porque no entendían ciertas cosas Pero ahora están gustosos, felices, con los resultados especialmente que a la gente les está gustando, les sigue gustado bastante el programa Y no tan pequeño, como ves todo lo que nos dijo y aparte también nos dijo esto que van a escuchar en este momento Va a ver que cara pone el psycho, adelante Jenny La matriarca fíjate que soy una combinación Bastante estricta pero muy amorosa Y aparte pues medio alcahueta Eso para nosotros significa que a veces los consiento bastante Y que les extraña cuando de repente Pongo el pie sobre la tierra y digo Aquí se acabó esto, les pongo un hasta aquí Y entonces soy una combinación, nunca dejo de ser mamá Nunca dejo de ser mamá, siempre, no importa que es lo que sea sucediendo Mi primer trabajo, mi primer carrera fue el ser mamá y esa es la prioridad Twitter y Facebook es muy importante en estos tiempos A mi yo estoy tan agradecida que esto existe Porque pues es una manera muy especial de no solamente promover los productos que tengo Que es mi fragancia, mis cosméticos, las diferentes cosas que van a venir en camino Sino que también puedo compartir con mis fanáticos Desearles un feliz cumpleaños, unas condolencias cuando alguien se muere en su familia O cuando están enfermos, un abrazo, un beso, significa mucho para un fanático Digo, si en mí algún día me contestara un tweet Oprah Winfrey, no sé, yo me orino Me daría, me moriría de gusto porque es mi ídolo Entonces pienso en eso, cuando estoy cansada o que no tengo mucho tiempo Digo, con un minuto que entre y pueda contestar unos 15 o 20 tweets rapiditos Eso significa mucho tanto para mí como para mi público Amigos pues muy agradecidos con toda la gente de My House en Hollywood Que está precisamente, ese restaurante está enfrentito de donde está la casa de Chaplin en Hollywood Y también pues un abrazo muy cariñoso a todos los hijos y hermanos de Kenny Rivera Que nos dijo grandes declaraciones desde Hollywood California Respecto a su lanzamiento de su nuevo programa y también que va a venir a Mexicali Próximamente Mexicali, pero yo tengo una objeción mi querido Félix Adelante ¿Por qué este sujeto, este individuo, lo llamaste tan pequeño? Pues es tan pequeño, vean ustedes el truco de la cámara en este momento Manifiesta, determina e indica su verdadero tamaño original Saludos Jenny, saludos Psycho y saludos tan pequeño Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma separo Tengo que, renunciar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Tienes algo que acaba conmigo